Hasta el momento no existe restricción para cerrar cines, bares y restaurantes por parte de la COFEPRIS, ya que todos los casos han sido migratorios, no representa un riesgo como tal a la ciudadanía. Pero al momento que los casos sean de gente infectada en el país, ya pasaría a la etapa 2. Lo que representa el cierre de establecimientos, afirmó Miguel Pino Murillo, director de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos. La COFEPRIS emitió una serie de obligaciones para que bares y restaurantes cuenten con gel antibacterial, jabón de mano y toallas desechables. Además, las mesas deberán tener un metro de separación y si algún comenzar tenga síntomas de gripa o tos, se retire del establecimiento. Dijo que el cierre de negocios quedaría en manos del ayuntamiento, ya que la COFEPRIS solo llevará a cabo operativos para verificar que cumplan con las medidas de higiene sanitarias, así como la prevención de cualquier tipo de enfermedades.